El Barcelona For Rent Gaudí Suite, situado a tan solo 500 metros de la pedrera de Gaudí, ofrece apartamentos modernos y amplios en el centro de Barcelona. Estos luminosos apartamentos cuentan con grandes ventanales y conexión wifi gratuita. El distinguido paseo de Gracias se encuentra a apenas 6 minutos a pie, mientras que la avenida diagonal queda a solo 2 minutos. Podrá llegar a las estaciones de Metro de Berbaguer y Girona en 5 minutos a pie. Los elegantes apartamentos disponen de salón con sofá cama, televisión y comedor. Cuentan con suelos de parque y presentan un mobiliario elegante y moderno. Los apartamentos Barcelona For Rent tienen una cocina completa independiente equipada con microondas y nevera. Los baños disponen de secador de pelo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.